Te levantas con prisas tempraneras, oliendo al café que se madura al paso del tiempo, en el corazón de las montañas que adornan tu entorno. Te levantas rauro al trabajo, al día a día, a la cotidianidad que conforma un pueblo noble y trabajador que permanentemente enorgullece a la nación, aun cuando otros, agazapados en sus oficinas aclimatadas, quieran llevarte al paredón de la historia como la oveja negra de las provincias. Comienzas a sudar con la labor de triturar el cacao que generosamente te entregan tus tierras dos veces al año, y que con el tiempo se ha convertido en materia prima preferida de los chocolates gourmet del mundo. Te veo adornado del verde refrescante del arroz que produces, 60% del cereal que alimenta a la nación, y el calor aumenta cuando sube la mañana. La brisa que baja rauda desde el imponente macizo del Quitaespuelas, oculta el sudor que perla a la frente del hombre trabajador, que con pico, pala, martillo, llave maestra, machete o cuchillo, volante en mano o caja de limpiar zapatos, hace de tus calles y avenidas cada día un lugar para la esperanza. San Francisco de Macorizas crecía, eres de los demás el muchacho bonachón, adolescente que aún en pantalones cortos ríe, te diviertes, cantas, bailas, llora y exige, pero sigue siendo el peleonero de siempre, el que no negocia libertad ni hipoteca ideología, el que ha estado siempre presente cuando la patria llama, aquel que el 16, el 59, en el 65, cuando el peligro acechaba y la soberanía sucumbía, con su cara más plebe y contraída, se apretó el cinto y salió a izar banderas, a pilotar una nave, a disparar un fusil, a manejar un tanque de guerra a la orilla del río Osama. Eres el San Francisco de siempre, quien con sus dolores, sus tragedias, sus errores y vicisitudes, aún sigue siendo la conciencia revolucionaria de todos, el hospitalario, el dadivoso y a veces el Saturno que has devorado a más de uno de tus hijos. Pero así te quiero, así te adoro y así te veo después de 241 años, leyendo el Jaya en el Parque Duarte frente al Ayuntamiento y esperando un mejor futuro para tus hijos.